Buenos días niños, soy el hermano Juan Carlos, director de la compañía de títeres La Casa de Don Toronjo y espero que la pasemos bien hoy, aquí en VidaKit, generación que cambia. ¡Adelante! Hola Lu, ¿cómo estás? Lu, ¿estás bien? Lu, seguramente es otra vez por el líder de ANS. Sí, acepto. Lu, ¿aceptas? Acepta esto Lu. Au, Dani, eso duele, ¿por qué lo hiciste? Perdón, es que quería que reaccionaras. Es que, ¿cómo es posible que sigas así embobada por ese líder? Es cierto. Ay, pero es que, es cierto, estás muy embobada. Qué exagerada, solo fue un ratito. Solo fue un ratito. Pero mira, lo bueno es que yo sí soy una chica madura y yo no me dejo llevar por esas cosas. Ay, sí, habla la madura. Buenos días, señoritas. ¿Estás? Estoy buscando a mi compañero, a mi líder de ANS, no sé si lo han visto por allí. ¿El líder? Ah, perdón. Buenas tardes, hermano. Ah, este... Bueno, no lo hemos visto, la verdad, pero si lo vemos, te avisamos. Más bien, perdón, ¿quién es usted? Oh, lo siento, no me he presentado. Mi nombre es BipDNS Y estoy buscando a mi hermano para irnos a una campaña de evangelístico que va a ser muy brutal en el Callao. Ah, qué bonito. Quiero decir, me gusta como la forma en la que sirven. ¿Y tú también eres líder? Mmm, yo la conozco. Es Daniela de Vida Fit. Si supiera que admiro tu trabajo con los niños y que la admiro a ella. Sí, claro, yo soy el líder de los frejolones. Y nos gusta servir al señor así como tú lo prenderás. Dani, Dani, despierta, tenemos que presentar el programa. Ah, sí, perdón. Bueno, ah, eh, disculpe. Perdóname. Sí. ¿Cuándo podría volverle a ver, señorita? Ah, Daniela, pero me puedes decir, Dani. Ajá, sí, soy bien madura. Bien que te estabas derritiendo por el... ¿NiubDNS? Ah, Lu, ¿qué estás hablando ya? Mejor sigamos con el programa ya. Bueno, en este día tenemos los fantásticos consejos del Hermana Corazón y del BipDNS. No, ¿qué estoy diciendo de los super consejeros? Entonces, vamos a verlo. A verlo. Oh, mi maestro, mi mentor, mi sensei, Juan Penobi, me ha dicho que debo buscar la santificación diariamente. Pero, ¿cómo será ser santo? Todos los días, si siempre peco. Ah, ya sé, ya. Debo empezar el día leyendo la poderosa palabra del Señor, la Biblia. Eso es, cheveronga. Hola, Nube. ¿Has visto al líder DNS? Ese chico tan bonito que parece un labrador suquetito. Oh, hola, Petunia. Sí lo he visto al líder DNS. Estaba sentado en la heladería con su amigo, un chico que se llama... ¿Cómo se llama? Allá, BipDNS. Es bien cheveronga. Los vi que estaban orando delante de la gente y no les daba roche. Ellos son recontra cheveronga. Ay, sí. Qué lindo que está orando. Mejor no los molesto. ¿Y tú, Robert? ¿Qué haces aquí? Oh, mi maestro Juan Kenobi me enseñó que debo ser un hombre que busca la santificación todos los días. Ah, ser santo. Ay, pero eso es imposible si siempre estamos pecando todos los días. Solo el Señor Jesús es santo y es perfecto. Oh, sí tiene razón. Mejor busco a mi maestro Juan Kenobi para que me vuelva a explicar eso de la santificación. Sí, porque ya estoy confundido. Ya te veo, Petunia. Nos vemos, cheveronga. Chao, Robert. Nos vemos. Ah, hola. Me gustaría Petunia. Tomás, si has venido a insistir que volvamos como enamorados, mi respuesta es no, nunca. Ah, qué tal Rochabús. Me ha metido esta grindita. Qué tal Rochabús. Me ha metido así. Así me ha metido. Pero no, Petunia. No he venido para pedirte que estés conmigo ni nada de esa cosa. Estoy buscando al líder DNF para decirle que he podido aceptar al Señor, que quiero aceptar al Señor Jesucito en mi negro corazón. Que ya no puedo más con mi negro pecado. Así que, discúlpame, gringuita. Lo voy a buscar. Adiós. Ay, qué rocha tengo. Y nunca pensé, cómo pensé que vino a insistirme. ¿Será que el Señor quiere que deje de ser una chica tan superficial? Ay, pero si yo soy bien cristiana. Además, mi mamá es cristiana y mis abuelas también. Por eso, ya tengo un lugar en el cielo. Ay, mejor, mejor me voy. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste guía, cambiaste tanto en la vida. Te guía, te guía, te guía, te guía, te guía, te guía, todo lo has cambiado. Y yo me callaré. Y al noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Te has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. En este día, cambiaste ya tu energía. Te diste luz a mi vida. Todo has cambiado. Y no me callaré. Y al noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré. Y al noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Y no me callaré. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría Le diste luz a mi día, todo has cambiado Y yo me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Y yo me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Hermana Corazón, es un placer para mí conocerla en persona Déjeme decirle que cada clan de DNS mira su programa semana tras semana fielmente Y bueno, explíqueme cómo es eso de la santificación diaria para los cristianos Claro, primero hijo vamos a establecer la verdad Dios quiere que nosotros nos parezcamos cada día más a su hijo Jesucristo Así que Dios nos lleva a que nosotros podamos reconocerlo como nuestro salvador Eso es ser un verdadero cristiano Pero hermana Corazón, hay jóvenes que desde muy pequeños, desde niños Que ya asisten a un ministerio Ellos ya son cristianos No hijo, no te confundas Que sean cristianos no significa que hayan nacido en un hogar cristiano O que asistan a la iglesia desde niños Eso no te hace cristiano Muchos chicos por eso viven engañados en esa mentira Tú necesitas aceptar a Cristo en tu corazón Arrepentirte y pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús Y luego apartarte de todo hábito de pecado y de maldad Wow, hermana Corazón, realmente me ha abierto los ojos Yo llamaba cristiano a todo aquel que venía a la iglesia, que cantaba Y ahora sé que no es así Pero luego de convertirme al Señor ¿Qué sucede conmigo? ¿Ya dejo de pecar? Hijo, todo es un proceso Inicia en la santificación Que es caminar con Dios todos los días A través de la oración y el estudio de la palabra De esa manera tú vas a conocer quién es Dios Y cuál es su voluntad para tu vida Pero voy a pecar Y si peco Dios me va a castigar porque Él se enoja conmigo ¿Cuál es su voluntad? Hijo, tienes que entender que la santidad no significa ser perfecto Sino ser fiel siempre Dios sabe que vas a pecar porque tú eres un pecador Pero recuerda, una cosa es pecar por accidente y otra cosa es pecar como costumbre, como hábito Porque me da la gana Esas cosas debemos dejarlo en el nombre del Señor Porque es nuestra vida pasada Pues somos nuevas criaturas en Cristo Jesús Pero hermana corazón, para mí es muy difícil dejar de pecar Se me hace complicado, no puedo Ay hijo, por eso fallas Porque tú mismo te convences que es difícil y que no puedes hacerlo La Biblia dice que nosotros vivimos de acuerdo a las palabras que comemos diariamente Dime, ¿qué está diciéndote diariamente o qué te estás alimentando? ¿Que no puedes cambiar? ¿Que no sirves para la fe? ¿Que eres muy malo? ¿Que Dios no te ama? Recuerda, todo eso son mentiras del diablo Recuerda que el diablo quiere matar Y que te pierdas en el infierno Y esa cosa, estas mentiras no son la voluntad de Dios Así que, te digo a ti y a todos los preadolescentes que nos ven Busca al Señor mientras puedas ser hallado Wow, hermana corazón, usted es lo máximo Ahora sí entiendo lo que es realmente la santidad Es caminar con Dios a todos lados Dejar que Él sea nuestro guía para así no fallar Es levantarnos y pedir perdón y continuar caminando con Dios Wow, muchas gracias, realmente gracias Ahora se los voy a enseñar a todos mis chicos Muy bien hijo, muchas gracias por tu visita Y que Dios te bendiga Maestro Juan Kenobi Los padres nos han escrito para decirnos que ellos sí se preocupan por sus hijos Y que no debemos hacerle caso a ese Dream Team del mal Qué bueno, mi querida super consejera Que los padres ahora estén preocupándose por sus hijos Pero, ¿sabes algo super consejera? Hay algo que me preocupa Hay una forma en que el diablo está utilizando la mente de los chicos para capturarlos Y eso se llama influencia Mejor dicho, mala influencia Sí, y ese es un veneno mortal Los chicos solo siguen tendencias o modas Y simplemente se dejan llevar Ya no piensan en lo que escuchan No reflexionan Y eso, queridos papitos No lo vamos a tolerar Super consejera, he encontrado un estudio de una profesora Que ha demostrado que la gente cae muy fácilmente Bajo la influencia sin pensar o razonar ¿Vamos a verlo? ¡Claro! ¡Vamos a verlo! ¿De qué color es esta carpeta? Verde Verde Si algún alumno llega tarde a clase Como acostumbra suceder Yo les preguntaré por el color de la carpeta Y ustedes me dirán rojo ¿Estamos? Vale Hola Hola Tarde, pero pase Bien, sigamos En filosofía hay corrientes como el positivismo Que no admiten otra realidad que no sean los hechos Filósofos como Auguste Comte Consideran que hay cosas que caen por su propio peso Y que no admiten discrepancia Como por ejemplo El color de esta carpeta Usted ¿De qué color es esta carpeta? Roja ¿Y usted? Roja ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto Roja ¿Y usted? Roja 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 ¿Y usted? Roja A ver ¿Puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde Y han sido testigos directos De la debilidad del ser humano Cuando es sometido a la presión ambiental Incluso en lo que se refiere a la percepción física Bueno, bueno Yo me he dado cuenta de que era un juego O sea, me parecía rara la pregunta Claramente la carpeta es de color verde Pero como todos decían rojo Usted ha dicho rojo Bueno, porque pensaba que no te voy a... Según Nietzsche El mundo puede dividirse Entre dos tipos de personas Las que siguen sus propios deseos Y las que siguen el deseo de los demás Las primeras son fuertes Y no se dejan gobernar por nadie Y las segundas Son débiles Y se limitan a hacer Lo que dicen Y hacen Los demás No se preocupen Esto es el pan de cada día Somos muy sumisos Y acabamos admitiendo Las ideas de la mayoría Incluso en Alemania La gente fue capaz de creer Lo que repetía una y otra vez La propaganda nazi Ya lo decía Kant Con toda su amargura El ser humano Es el único animal Que necesita un amo Para vivir Maestro Juan Kenobi ¿Se dio cuenta Que la influencia Puede ser negativa? Que muchas veces Los preadolescentes Simplemente siguen Esas tendencias? Así es Superconsejera Pero esto Tiene solución Queridos padres Consideren esto No le compres celulares Con mucha tecnología A tus hijos Es riesgoso E innecesario Recuerda que vivimos Tiempos violentos Y hay delincuentes Que matan por un celular Está comprobado Que el consumo excesivo Y permanente Del celular En tus hijos Los discapacita En su desarrollo integral Como personas Por eso La comprensión lectora En el Perú Es muy baja El preadolescente No puede concentrarse Y gracias En muchas maneras Al celular No pongas No pongas La pantalla De la computadora De tu casa Mirando hacia la pared Tú necesitas Ver qué están haciendo Tu hijo En la máquina Mejor Pon la pantalla Mirando hacia la casa Donde todos puedan verla Sin ningún problema No le des a tus hijos Lo que ellos quieran Sé bíblico Dale Los que ellos necesitan Y necesitan llenarse De la palabra de Dios Sí Si crías A un hijo sabio No tendrás que sufrir Vergüenza en tu vejez Te lo recuerda La palabra del Señor Hey Buen día chicos De Video Kids Preadolescentes Sean bienvenidos Una vez más A este maravilloso programa Es de gran agrado Para mí Verlos hoy Conectados A cada uno de ustedes Nuevamente Bueno Acompáñenme En esta linda oración Padre Te doy gracias Por cada adolescente Que se ha conectado A este programa Señor Setuviándolos En este tiempo Igual a mi persona Señor Pon prestos Nuestros corazones Y nuestros oídos A lo que nos vas a decir En el día de hoy En el nombre de Jesús Amén Bueno chicos ¿Alguna vez Han hecho preparativos Con sus amigos Con sus familiares Para ir de vacaciones O de paseo de campo O a la playa O a un piscinco O algo? Realmente es toda una aventura ¿Verdad? Porque ustedes tienen que pensar Desde antes A dónde van a ir O qué van a comer O el bus Y el dinero Y etcétera Y cuando llega el día Pues nos levantamos Con ansias Con esa emoción De wow Nos levantamos súper temprano Y esperamos a que todo Salga realmente De lo mejor Esa misma actitud Tenía el pueblo de Dios Cuando sabían Que su presencia Se manifestaría En medio de ellos Así que Vayan Corran Traigan sus Biblias Y acompáñenme Porque el tema de hoy es El arca del pacto La santificación diaria Y leeremos los versículos Dos al ocho De Josué tres Así que leamos los versículos Dos y cuatro Pasados tres días Los jefes Recorrieron el campamento Y dieron esta orden A los israelitas En cuanto vean ustedes Que el arca del señor pasa Llevada por los sacerdotes levitas Salgan de donde estén Y síganla Y así Sabrán Por dónde Tienen que ir Porque ninguno de ustedes Ha pasado antes Por ese camino Pero No se acerquen al arca Si no Quédense siempre Detrás de ella Como a un kilómetro De distancia Una vez Que los dos espías Llegan Y entregan su reporte A Josué Él toma la decisión De avanzar Y de conquistar Jericó En esta oportunidad Llegan Y se quedan Tres días cerca De Río Jordán Ellos estaban esperando La orden de conquista Pero antes de eso Se les ordena Que tengan que Ver el arca De Dios Y seguirla Desde lejos Porque ese arca Sería su brújula Para su camino Además El arca Significaba La presencia De Dios Y esto era Tan pero Tan real Que hasta los enemigos Se atemorizaban Y bueno Solo los levitas Podían estar cerca Como ya les dije Los demás Tenían que estar Como que unas 10 cuadras Así de lejos Pero ¿Debían Solo seguirla? No Así que Leamos los versículos 5 y 6 Y Josué les dijo Purifíquense Porque mañana Verán al Señor Hacer milagros A los sacerdotes Les dijo Tomen el arca De la alianza Y crucen el río Delante de la gente Los sacerdotes Tomaron el arca De la alianza Y pasaron Delante de la gente Era necesario Purificarse Recuerda Era la presencia Misma de Dios Como dice En el salmo 24 3 al 4 ¿Quién puede subir Al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer En su santo templo? El que tiene El que tiene las manos Y la mente Limpia De todo pecado Chicos El arca del pacto No era un simple amuleto Para obtener victorias O ganancias Sino que esta era La misma presencia De Dios En medio del pueblo Wow Por ello Todos debieron Haberse purificado Arrepintiéndose De todos sus pecados Y pidiendo perdón A Dios Así demostraban Esa pureza Además Esa valentía Bueno Para entender Un poco más Sobre el arrepentimiento De pecados Veamos el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno chicos Como vimos en el video No es fácil vivir de acuerdo A los principios de Dios Pero Tampoco es para nada imposible Él mismo ayuda a su pueblo Ahora ¿Cómo crees tú Que se sentiría Josué Con tal responsabilidad? Como Dios lo conoce tanto En el versículo 7 Le dice lo siguiente A partir de hoy A partir de hoy Te daré cada vez más Importante A los ojos De los israelitas Así Ellos verán Que yo estoy contigo Como estuve con Moisés Una vez más Dios Le da su confianza Le da su respaldo Incluso autoridad Tanto así Que los israelitas Lo verían Como una persona Re contra importante Porque verían La gloria de Dios En él Incluso su grandeza También la verían A través de sus decisiones De sus hechos Sus acciones Y que interesante Es todo esto ¿Verdad? Bueno Recuerda Punto número 1 El arca del pacto En la antigüedad Representaba La presencia de Dios Para su pueblo Pero hoy Nosotros sabemos Que a través De la obra de Cristo Tenemos acceso A la presencia de Dios En cualquier parte Donde estemos Solo necesitamos Un corazón lleno De fe Punto número 2 El arca del pacto No solo debía seguirse Para ser guiados Hacia la victoria También aquel Que la siguiera Debía estar limpio De todo pecado A esto se le llama Santificación Y debe ser diario Punto número 3 El arca del pacto Trae bendición Los israelitas Tuvieron que ser Obedientes A las órdenes Así como Josué Para que Dios Se manifieste Con poder Y gloria Como lo hizo Con Moisés Chicos Chicas Nosotros queremos Que ustedes entiendan Que el arca del pacto Fue esencial En el pueblo Antiguo de Dios Y esa misma importancia Nosotros debemos darle Como su pueblo En estos tiempos Que tu alma Anhele la presencia De Dios Día tras día Y cada día Y cada día Purifícate Confiesa tus pecados Y vive en santidad Oremos Padre Te doy gracias Por cada joven Cada adolescente Que se ha conectado En el día de hoy Te bendiciendo tu vida Señor Que esta palabra No regrese vacía Padre Santo Gracias por todo Lo que nos has dicho En el día de hoy Señor Gracias por sus familias Y por este lindo tiempo En el nombre de Jesús Amén Gracias chicos Por estar conectados En este maravilloso domingo No se olviden De compartir Lo que aprendieron hoy Con su familia Con sus amigos Con sus conocidos Difundamos estos mensajes Que recibimos De parte de Dios Cumplamos este maravilloso Rol de evangelistas Que todos tenemos Y que Dios los bendiga Oh Hola Toribio Te estaba buscando ¿Qué estás haciendo? Muere Oh Estás jugando Fortnite Hola Robert Mira Estoy ganando en Fortnite Ya soy un gamer La vez pasada Apareció Un agujero negro Y me malogró Mi juego ¿Por qué me miras Robert? ¿Acaso es malo Jugar Fortnite? Oh No creo No lo sé Tendré que preguntarle A mi maestro Juan Kenobi Pero ¿Desde qué hora Estás jugando Toribio? Ah Desde las once Ah De la mañana No De la noche Oh Eso no es cheveronga Que barbaridad Pero ahorita Estoy en la temporada X Por favor Robert No me interrumpas Que está bravazo Ese zombi cochino Toma Ya la metí Con mi bala Ahí está Oh Toribio Tengo que mejor irme Mejor me voy a buscar A líder DNS Creo que te estás Inviciando en el juego Ah No me estoy inviciando Yo lo controlo Además Me dieron permiso Pero Toribio El líder DNS Te estuvo buscando En el devocional Que tú prometiste Y no fuiste Ah Si 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 Es que estaba en una competición De gamer Y no me podía mover Pero ya terminó ya Estoy en una misión ahorita Estoy con cuatro amigos Jugando en línea Y voy a ganar Oh Toribio Por favor Reacciona Si 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 Yo lo dejo Toma zombi cochino Ahí está Toma Oh Mejor me voy Esto no me está gustando Este es Robert que se ha ido Pero está chévere mi juego Porque aquí Lo reviento al zombi Toma zombi Voy a agarrar mi pistola Y mi metralleta Para darle al zombi así Su merecido Está chévere este juego Muy bien Mi querido discípulo De vida aquí Generación Que no cambia Lo estás haciendo bien Eso del devocional Con el líder DNS De que leas la Biblia Que ores Es recontra aburrido Eso es para tu abuelita Para el pastor viejito Eso campeón Eres lo máximo Sí Tengo que ganar Como me vacilo Con esta gente De vida aquí Generación Que cambia ¿Qué? Ya vino este blancón Oye Vete de acá O te meto Tu cabezazo Cállate Oye colorado Seguro estás engañando A ese pobre muchacho Así que Vete O te saco De un patadón limpio Ya sabes Fuera de aquí Ay Qué pesado Mejor me voy Al infierno Sí Esta tormenta apocalíptica Ha traído estos zombies Bien feos Pero yo los derrotaré Con mis armas Porque soy un gamer Toma Toribio Te recuerdo Que tú no eres un gamer Sino Un hijo de Dios Y has estado En ese fuego Seis horas Y hace tres días Que no lees la Biblia Ni oras Esta Es la forma De demostrar Que amas a Dios Ay Estos pensamientos Pero sí Hace días Que no busco al Señor Pero esta Está chévere el juego No puedo dejar de jugar No puedo Si puedes Toribio Recuerda Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero Voy a ayudar Para que puedas Parar Con ese vicio horrible Tengo que seguir Tengo que ganar Ajá Toribio Ya te encontré Te he estado buscando Dos días Hijo Si Robert No me dice Que estás en este lugar Jugando Yo no lo creería Toribio Necesito que nos ayudes En los programas Me has abandonado Los programas Hijo Y necesitamos grabar Y a propósito A ver Has dejado el celular En la mesa Y estás jugando Fornai Y Robert Me ha dicho Que estás Desde las 11 De la noche Del día de ayer Toribio Yo te voy a recordar Que tu papá Don Toronjo Que es mi amigo Te compró el celular Con la condición De que seas sabio Aunque yo no estuve de acuerdo Pero bueno ¿Cómo es posible Que desde las 11 De la noche Hayas estado jugando Fornai? No has dormido Y si no te he visto Dos días Has estado dos días Jugando Robert me dice Que eres gamer Que estás en una competición Perdóname Toribio Pero ahora Ese celular Me lo vas a dar Porque se lo voy a devolver A tu papá Él me dijo Hermano Juan Carlos Si mi hijo No sabe administrar El celular Por favor Quíteselo Y me lo guarda Así que Toribio Ahora me lo vas a dar No 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 voy a negociar contigo Me lo vas a dar Sí o sí Porque el celular Te está haciendo daño Ahora Dámelo Ahora Toribio Chau 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 ¡Suscríbete!